Bueno, pues ahí dice que Sabanilla son 29 kilómetros todavía, gloria a Cristo. Pues aquí estamos en Garambullo, aquí estamos en Garambullo, ¿cuántos son de Garambullo? Dios bendiga a todos los de Garambullo, Dios bendiga a los hermanos. Este es Garambullo, Coahuila, en el semidesierto coahuilense. Pues bueno, aquí andamos, aquí andamos por Garambullo, ¿cuántos son de Garambullo? ¿cuántos van a venir? ¿cuántos van a estar por acá, por estas tierras tan preciosas de Garambullo, Coahuila? Vamos a meternos para aquel lado y luego salimos por allá y vamos a la tienda para comprar un refresco o algo, para la sed, porque se hace sed, ya se hace sed, ¿verdad? Pero miren, esas son las casitas abandonadas, ¿de quién son esas casitas? A ver si está el sueño, a ver si ven por aquí. Buenas tardes, miren, 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 hasta las espilas están secas, imagínense. Ahí está la gobernadora, el talco efectivo para los hongos y el olor a pieza. Este es este Garambullo, quiero mostrarles un poquito, a ver quién recuerda, a ver quién es de Garambullo, a ver quién dice Dios, quién dijo yo, ¿verdad? Están las casas de Garambullo. Dios los bendiga, saludos a todos. De este bello pueblito de Garambullo, Coahuila, miren, están las casas, ¿quién vive ahí? ¿Quién vive aquí? No sé. Pero este es Garambullo, Coahuila. Para allá, para arriba, vive Jessy, ahí vive Jessy, pero no está otra vez. ¡Qué barbaridad! Jessy, nunca estás. Dios los bendiga, don José. Ven, no está Jessy, hombre. Jessy es hermana de Nachito, el pastor de allá de Sabanilla. Miren qué bonita casita, miren. Cuando hay gente en las casas, vea, tan bonita, está bonito. Pues aquí es su pueblito. Aquí es el pueblito de ustedes, de los que son de aquí de Garambullo. Pero nomás un poquito, Dios bendiga a los que son de aquí de Garambullo. Dios los bendiga. Ahí nomás les mostramos un poquito. Ahí nomás les mostramos un poquito, miren. Nomás poquito, un poquito nomás. Es el centro de... Pues sí. Y este, bueno, aquí estamos en Garambullo. ¡Gracias!